Saludos señores, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Un gran placer es nuestro compartir la jornada de este miércoles 6 de diciembre con todos ustedes. Yo aquí en compañía de Elías Ruiz Matuk. Buenas tardes, don Freddy Sandoval. ¿Cómo estás, Elías? Buenas tardes, amigos televidentes. Un miércoles 6 de diciembre, mitad de semana, ombligo de la semana, como le dicen. Y avanzando diciembre. Estoy sorprendido porque la gente cambió el chip. Ajá, explícame eso. Cambió el chip a Navidad. Ya la gente está en Navidad, don Freddy. Eso de que de trabajo, olvídese de eso. El que esté esperando que el dominicano se faje en estos días. Mire, a partir del lunes que comenzaron a pagar a los jubilados. Tiene un pink topping en las redes. Te di en el doble. Y muchos memes. Dicen que a los jubilados y a los pensionados le entregan, ¿no? Y unos bailes muy bonitos. No, no, no. Hay un baile ahí que yo quisiera que... A ver si Edwin me puede ayudar con un baile navideño que hay. De esos... Tres, tres individuos. Sí, como tres viejitos. Sí, tres viejitos. Anda por ahí o a alguien. Edwin, por favor. Ayuda en esto. Porque uno tiene ya que estos días de diciembre. Compartir las emociones. Claro, claro, claro. Esos muchachos... Ayer celebramos con uno que me mandó un dilecto, amigo. Ajá. Que es un muchachito como de ocho o nueve meses que va caminando así. Se vuelve. Dando el primer paso. Y se encuentra con el médico haciendo así a la genilla para ponerle la vacuna. Y el tigurito es así. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. O sea, hay una... Oye, hay gente que se levanta por la mañana. Hay cosas jocosas y agradables. Es hacer memes que se levantan. Entonces, esos bailes es supuestamente porque recibieron el doble y no tienen que pagar nada. Porque el doble de trozo es limpiecito. Para alegrar la tarde de nuestro televidente. Y en la madrugada, que nosotros salimos muy de madrugada para también trabajar en las áreas de televisión, es común que uno en la calle no se encuentre con nadie regularmente. Uno que dos vehículos, que un carretillero que va a trabajar y así sucesivamente. Bueno, pero como Eddie no quiere venir a buscarlo, yo lo tengo aquí, yo no sé si... Ya lo tiene, ya lo tiene. Ya lo tiene, Eddie. Ya lo tiene, pero ya... ¿Es de los tres viejitos? Lo están por colocar. Ok. Yo le decía a don Freddy... Porque eso es viral ayer. Sí, 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 sí. Pues yo le decía a don Freddy que en la madrugada uno no se encuentra con muchas personas en el tránsito vehicular a las 4.30, 4.45 de la mañana. No, a esa hora nada más nosotros, porque somos enfermos del trabajo. Pero déjeme decirle que yo estoy sorprendido de la gran cantidad de gente que me he encontrado a esa hora. ¡Qué amanecen en la calle! Y que es esto, claro, por lo que yo le decía, cambió el chip. La gente está en Navidad, la gente está en desayuno navideño, la gente está en discoteca, en bailes navideños, encuentros y cenas. Ya muchas instituciones hicieron su almuerzo de Navidad, su desayuno navideño, y hay muchas invitaciones, muchas invitaciones en este diciembre, inicio de diciembre. Elías, un saludo al general Carraco, el director de la defensa civil. ¿Y dónde está Carraco, Paulino? Que lo vi hoy en la embajada de Taiwán. ¿Qué? Parece todo un diplomático, no parece un guardia. Es verdad. Está vestido de civil, pero correctamente. Pero usted le preguntó qué fue lo que nosotros le hicimos, porque ese señor jamás se ha vuelto a hablarnos. Ah, no, yo lo veo siempre y comparto con él. Yo parece que estoy caliente. Y con la doña también. Pero yo parece que estoy caliente con él. Ah, tú estás en mala con él. Yo parece que yo estoy en mala con él, porque yo con mucho no hablo con él. Un saludo. No, pero el sonido es bueno porque es una bachata. Hay como un merengue. No, es una bachata. Es un típico. Ah, un típico. Un merengue típico. Pero póngleselo, Edwin. Porque así no tiene gracia. La gracia es con... Con el sonido, con el sonido, con el sonido. La verdad que dice, cuando a ti te pagan el doble, y no tiene el doble sueldo un viernes. Cuando te doble sueldo un viernes. Eso no tiene madre. Comenzaron a pagarle a los jubilados y a los pensionados el lunes. Continuaron con los militares, ¿verdad que sí? Hoy. Hoy los militares. Hoy los militares ya mañana vienen otro grupo y lo están haciendo así de manera esporádica para cada empleado público. Que es importante que se haga así de esa manera para que no haya tampoco un desorden en las calles. Pero, como quiera sea, ya la gente está en Navidad. Yo le decía, la gente no está en otra cosa. Por eso yo digo que hay que hacerle caso a Francisco Javier García. ¿Qué plantea el licenciado Javier García? Dejen este debate de las primarias abiertas, primarias cerradas, que el partido, que la constitución, que todo. Dejenlo para enero. Ya la gente ya... Sí, sí, esas rebatiñas y esas confrontaciones políticas hay que dejarlas. Yo apoyo 100% al licenciado Francisco Javier García, que es un hombre muy correcto y con sentido de la oportunidad del momento. O sea, en este momento el pueblo dominicano, la sociedad dominicana que está acostumbrada a comenzar a hacer planes para celebrar el nacimiento del niño Dios y felicitar a su amigo, a su vecino, compartir, en fin. Pero eso de esas rebatiñas políticas, a eso no está. Es así, eso me hace recordar, don Freddy, que una vez mi esposa estaba embarazada. Ella dio a luz en septiembre, pero como en julio o en agosto por ahí, me llamó por teléfono, yo estaba trabajando en el periódico hoy, y me dice, mira Elías, ya yo sé lo que vamos a hacer para la cena de Navidad. ¿En septiembre? Cuando yo lo comenté en la relación del periódico hoy, eso se fue abajo. Y ahora todos los amigos de esa época me preguntan, ¡y! ¡La doña! Ya sabe lo que va a hacer para Navidad es la cena. Pero la verdad que aquí todo el mundo se pone en eso. Pero mira, sobre ese punto Elías, mi familia y yo somos muy tradicionales. Sí, sí. Nosotros no nos salimos del esquema de hacer la cena del 24 en familia. Eso es importante. Y siempre con el menú clásico tradicional. ¡Oh! Cerdo asado. Cerdo asado. Un moro de guandúle. Un moro de guandúle. Si es con coco, mejor. Una ensalada rusa. Una ensalada rusa y una ensalada verde. Y una ensalada verde. Unos pasteles en hoja. Pasteles en hoja. La telera. Le metemos unos quipecitos también. Sí, sí, sí. Y a veces unos niños envueltos. Ya tenemos listo el video. Ahora está el videíto del doble sueldo, pero con audio. Sí. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Las amo! ¡Fue que me lo pasaron! ¡Fue que yo te vi! 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 Esa es oposidad y a mí me gusta verla y compartirla. Sí, porque la verdad, como yo le decía, ya la gente está en Navidad. Eso es lo que usted decía sobre la cena navideña. El 24 de diciembre es nuestra cultura. Esa es nuestra cultura. La cultura nuestra es el 24 de diciembre nuestra noche buena. 25 de diciembre es recalentado. Lo mismo pasa el 31 de diciembre y el 1 de enero. Porque se repite como una cena navideña el 31, más, menos, mucha proliferación. Más bien, más suave, pero se repite el 31 y esa es nuestra tradición. A tal punto que hasta la música es tradición. Sí, sí, sí. Porque es la misma música que escuchamos todos los diciembre. Compartiendo musicales, compartiendo en familia y haciendo una, después de la cena, una sobremesa larga. Esa es la tradición del dominicano. Sin embargo, don Freddy, no podemos soslayar, entiendo yo, lo que ha pasado con unas declaraciones que a mí me desacertaron totalmente. Que fueron las declaraciones del doctor Jorge Subero Iza, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia. Estamos condenando y repudiando las rebatiñas y ahí vienes tú con un chisme ahora. No podemos soslayarlo. Lamentablemente, porque es que no puede ser que el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia haya emitido unas declaraciones tan peyorativas en contra de un artículo de la Constitución de la República, que es el artículo 277. Y yo me atrevo a decir entonces, pero ¿será que el doctor Jorge Subero Iza no entendía cuál era su cargo? ¿Qué era lo que él representaba? Al él decir que el artículo 277 fue un ripio constitucional, que fue algo que salió para salir del paso, uno dice, pero ¿y qué es esto, Dios mío? Pero se contradice el propio Jorge Subero Iza, porque antes y previamente a esas declaraciones que emitió en el día de ayer y que fue publicada hoy en el periódico El Caribe, yo digo, pero ¿será que él no se acuerda cuando él decía que había que tener cuidado con la sentencia emitida en el año 2005 que declaraba inconstitucional las primarias abiertas en los partidos? Y que este, esta Suprema Corte de Justicia había actuado como Tribunal Constitucional en aquella ocasión. Y entonces el artículo 277 de la Constitución de la República refiere que el Tribunal Constitucional no puede revisar ya una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia cuando actuó como Tribunal Constitucional. Y esa sentencia del año 2005, no me cabe ninguna duda, porque hay un análisis realizado por el doctor Rafael Luciano Pichardo que refiere sobre esa situación y explica por qué se emitió esa sentencia, lo que no me cabe ninguna duda de que este, Luciano Pichardo, fue el que actuó en esa sentencia. Y Subero Isa ha demostrado tener desconocimiento de la misma. Y uno se pregunta, pero ¿y cómo es que este señor Jorge Subero Isa fue presidente de la Suprema Corte de Justicia emitiendo declaraciones para favorecer o desfavorecer a un sector político? Óyeme, Elías, tú tienes que tener en cuenta un asunto. Sí, porque si tú quieres pasarte bien tu Navidad sin alteraciones, sin mala sangre, tú tienes que irte apartando de ese contenido de rivalidad y enfrentamiento político. Sí, eso es verdad. Y hacerte eco de eso que planteó el licenciado Francisco Javier García, que hay que hacer un alto. Definitivamente. Hay que hacer un alto. Igualmente lo planteó el profesor Melanio Paredes. Hay mucha gente que está haciendo ese planteamiento. Señores, tenemos que, si nos hemos pasado el año entero en esto, huelga de los maestros, huelga de los médicos, mucho accidente, vamos a hacer un alto en todo. Vamos a convertir a diciembre en un oasis de paz, un reencuentro de la familia dominicana. Esa debe ser la idea. Esa debe ser la idea. Lo que pasa es que hay cosas, don Freddy, que no se pueden soslayar, que no se pueden dejar pasar por inadvertido o desapercibido. Porque, lamentablemente, estos líderes nuestros, en el ámbito, yo estoy hablando del ámbito judicial, como fue el doctor Jorge Suberoiza, presidente de la Suprema Corte de Justicia, no puede ser que emita este tipo de declaraciones, porque eso hace confundir a la población dominicana. Y, hoy, el doctor Nanfi Rodríguez le responde en el periódico nacional, hablando sobre esa frase pasmosa, y a ser expresada por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Dice que había que formularse la pregunta, ¿puede realmente el artículo 277 de la Carta Política ser un ripio constitucional? La verdad que esto no tiene madre. Eso, las declaraciones de Jorge Suberoiza son desacertadas. Tú sabes que después que el doctor Suberoiza, un hombre correcto, y que hizo un buen trabajo al frente de la Suprema Corte de Justicia, porque él fue el propulsor de la primera ola de reforma del Poder Judicial, y avanzó bastante. Pero esos 14 años que duró ahí, lo hicieron vivir en una burbuja, y una vez salió de ahí, porque él no quería salir, una vez salió de ahí, él entonces salió con resentimiento, porque él le pidió al presidente Fernández que él quería quedarse. Y el presidente Fernández no le dijo ni que sí, ni que no, le dijo, bueno, pues usted tiene que optar como está optando todo el mundo. Él aplicó y realmente salió, pero como miembro de la Suprema, no como presidente. Y él quería quedarse como presidente después de 14 años, lo que era una aberración de su parte. Entonces, él se quedó con ese dolor, ese dolín, dicen en el campo. Se quedó con ese dolín, y cada vez que tiene la oportunidad, lo martilla. Y ahora que está la confrontación, Leónel Danilo, en torno a un punto del proyecto de ley de partidos, él se ha banderado de la otra parte, que no es Leónel. Exactamente. Y a través de ahí entonces suelta el veneno. Sí, 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 sí. No hay ninguna duda sobre eso. Pero esa es una posición momentánea. Su verbo es un hombre bueno, y un excelente jurista, y un hombre que hizo su trabajo. Pero ahora sí, él está retrocediendo. Sí, sí, sí. Luce obnubilado. Obnubilado por la razón. Él tenía que no tomar partido en esa confrontación para que la sociedad misma lo reclamara como árbitro y lo incluyeran en esas cinco juristas que se están buscando para que opinen sobre la silla constitucional. Y en ese papel, entonces él podía opinar. Yo opino esto, esto y esto. Exactamente. Una opinión jurídica. Exacto. Lo que luce es que no la tiene. Que parece más bien política que no jurídica. Exactamente. Y eso luce él ciego totalmente con relación al tema que se está discutiendo. Pero es así. Mira, Elía, quiero comentarte a nuestro televidente lo que pasó en el aeropuerto de la Romana. Dos oficiales superiores, coroneles, uno del ejército y otro de la fuerza aérea. Sí, sí. convirtieron su equipo, el equipo completo en una atarraya. ¿Sabes lo que es una atarraya? ¿Tú sabes lo que es una atarraya de los pecadores? Sí. Lo que le dicen la NASA. No, la NASA es otro. La NASA es fija en el agua. Sí. La red es portable. Sí. Y el pecador la tiene ahí, la tira. Sí. Y entonces lo que está abajo lo recoge. Lo recoge. Sí. Sí. Entonces, ellos hicieron eso y como el contraalmirante Pimentel Félix. Sí. Edmundo Félix Pimentel. No, no relaja con eso. Mira, lo tenía en la mira, igual que a lo de San Juan. Exactamente. Le dio en la madre, pero 500 kilos tenían listos para despacharlo. Don Freddy, es una situación verdaderamente vergonzosa, preocupante, que desdice también mucho de las autoridades dominicanas que un oficial superior. Señores, cuando estamos hablando de un oficial superior, es que tiene alrededor de 25 años en la fuerza a la que pertenece. Para poder llegar al grado de coronel por escalafón, usted tiene que contar por lo menos cuatro años en el rango. En cada rango. Y desde cada rango, usted calcula cuatro años como cadete, cuatro años como segundo teniente, son ocho, cuatro años como primer teniente, son doce, cuatro años como capitán, son dieciséis, dieciséis, cuatro años como mayor, son veinte, cuatro años como teniente coronel, veinticinco, veinticuatro, perdón, y cuatro años más para ser coronel, usted calcula veintiocho años por lo menos que usted tiene de su carrera militar. Y una familia. Y la constitución y la ley orgánica de esas instituciones dice que si usted no comete actos reñidos con la ley o lesión a la patria, usted se va pensionado correctamente y le pagan su pensión como oficial honorable. Estos señores que acaban de ser investigados, están siendo investigados con esta denuncia de que aceptaron soborno por más de quince millones de pesos del narcotráfico para facilitar que la droga saliera sin problemas de la República Dominicana, quiere decir que troncharon su carrera, sus familias, todo esto, señores, es un andamiaje, pero quiere decir esto, que esto no era ahora que estaba ocurriendo, que eso era el modus operandi, que eso fue un servicio de inteligencia de la Dirección Nacional de Control de Drogas y de la Embajada de Estados Unidos que parece sabía que había una salida del aeropuerto de la Romana especialmente que estaba llevándose a cabo estas operaciones de narcotráfico consuetudinariamente y entonces en este servicio de inteligencia se logró apresar a estos militares y los militares de Don Freddy dijeron que fue al coronel que le entregaban el dinero. Usted sabe que para poder salvarse uno le tira la cuava al otro pero no hay ninguna duda de que lamentablemente toda esta dotación está manchada de lodo y son 12 los militares actualmente y más de 10 los civiles que están detenidos para ser investigados por su alegada vinculación en el envío a Estados Unidos y Europa de más de 500 kilos de cocaína por el que habrían aceptado los sobornos por más de 15 millones de pesos del narcotráfico para facilitar verdaderamente que la droga saliera sin problemas a través del aeropuerto internacional de la romana como le habíamos dicho. Todavía esta información está basada en fuentes militares no se ha dado oficialmente la información solamente se sabe que el coronel está identificado como Domingo Figuereo Heredia de la Fuerza Aérea de la República Dominicana que era el jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil o sea del CESAC en la romana y que en esta terminal aérea el teniente coronel Robles Ramínez Pimentel del ejército de la República Dominicana jefe de la DNCD en esa localidad también son investigados más de 10 civiles empleados del aeropuerto de la Romana del personal de rampa y maleteros del área administrativa que tratan también de determinar si parte de la droga fue sacada del país en una sola aeronave o si la enviaron al exterior en varios aviones en diferentes días que también los narcotraficantes para lograr sacar los 500 kilos de cocaína al exterior distribuyeron unos 15 millones de pesos en el aeropuerto de la Romana de los cuales solo a los coroneles les tocó 11 millones don Freddy 11 milloncitos y que con relación al cargamento hay otros militares involucrados entre estos dos mayores dos capitanes cuatro tenientes varios sargentos cabos y rasos que prestaban servicio en la terminal aérea de la romana señores tenemos que hacer la pausa ver los comerciales de regreso 360 grados vuelve con otras informaciones otros comentarios de lo que está pasando aquí y en el mundo 344 mil pasajeros vienen en diciembre dominicanos ausentes más de un cuarto más de un cuarto de millón no pero ahí no solamente están los dominicanos centros ahí están los turistas también exactamente exactamente ahí esa información la da Mónica Infante que es la directora general de aeropuertos siglo XXI que sostuvo un encuentro con periodistas de los distintos medios pero como quiera que cubren la fuente casi 350 mil es mucho muchos pasajeros que vienen a rendición pero siempre ha sido así si entonces aquí hay una queja velada en torno a la disposición de la dirección general de aduanas ¿qué fue lo que dispuso la aduana? durante mucho tiempo la aduana le daba artículos exonerados de pago de impuestos por el valor de 3 mil dólares los rebajó a 1.500 y especialmente los domésticos que traen los dominicanos ausentes que vienen a compartir con su familia pero nada el día que aprovechen esos 1.500 pero ¿por qué los rebajan? o sea que antichevere este gobierno este gobierno es antichevere porque óyeme exactamente vienen para acá los dominicanos a gozar a compartir con su familia en diciembre que antichevere óyeme no van a ganar más de ahí pero espérate ¿cuáles son los regalos ordinarios de un dominican que viene a ver su familia? mira al hermano o al sobrino uno tenis esto lo que cuesta son 22 dólares si hombre un televisor plasma a la mamá 200 dólares 200 dólares una computadora a la sobrina 200 dólares vamos a ponerle 500 ahí porque es más que quiera pero ahí no van 500 todavía y son 1.500 son 1.500 don Freddy usted sea apoyador 1.500 dólares usted sea apoyador de esa envergüencería ¿sabe cuántos son 1.500 dólares? son 1.500 dolaritos 75 mil pesos mira nadie trae de regalos 75 mil pesos no 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 pues oye pues entonces si usted ve que no traen más de 3 mil no diga nada y quédese callado el gobierno y si vienen con 3 mil dólares usted lo ayuda oye para dónde que van a gastar el dinero los dólares es aquí los dominicanos cuál es la fuente económica básica de nosotros los dominicanos es el turismo y los dominicanos ausentes son turistas la mayoría van a esos hoteles a operarse que ya están ya están ya reservados reservados Elías ahí está el presidente norteamericano Donald Trump metido en otro lío ¿cómo? sí él anunció y oficialmente que Estados Unidos va a trasladar su embajada de Tel Aviv en Israel a Jerusalén sí y eso tiene el beneplácito de las autoridades de Israel Benjamín Netanyahu y también de Mamut Abad el jefe del gobierno palestino ajá y de el rey de Jordania también pero la comunidad internacional entera está opuesta dice que eso puede crear problemas que eso puede crear prisión que tenga cuidado y Trump ya tomó la decisión eso es para allá que va los asesores le dijeron tenga cuidado presidente pues ponga eso unos días él no quiso pero tiene otro lío ajá ese uno ese uno mañana él está supuesto a reunirse con la comisión presupuestaria del congreso a los fines de cotejar asunto del presupuesto bueno pues esa reunión está amenazada por segunda vez debió de reunirse la semana pasada y Trump la boicoteó con un twitter que hizo ahora dijo miren los legisladores demócratas lo que están es chantajeándome porque ellos quieren que yo levante la divorciación anti inmigrante que yo doy a cambio de aprobarme presupuesto y el país corre el riesgo de quedarse sin presupuesto si si esa reunión no se da el sábado vence el plazo yo opino que Donald Trump es muy controversial demasiado yo pensaba que Donald Trump iba a terminar su periodo presidencial normal y que se iba a reelegir ya estoy comenzando a pensar que no es tan así porque tantas controversias tantas cosas en un gobierno como que no conviene ni a él ni al país ahora como le digo una cosa le digo la otra y como dice un amigo y viceversa a Estados Unidos está bueno que le pase porque ellos fueron los que votaron por Donald Trump y el 50% de la población norteamericana está de acuerdo con todo lo que está llevando a cabo Donald Trump esas leyes anti inmigrantes esa situación de Palestina Jerusalén y todo óyeme la mayoría el 50% de los norteamericanos está de acuerdo y ese asunto de las armas de fuego el 50% de los norteamericanos está de acuerdo o sea Estados Unidos tiene el gobierno que se merece lo lastimoso de todo esto es que se trata de una potencia mundial oye las declaraciones de Trump sí el presidente Donald Trump dijo este miércoles que podría ocurrir un cierre del gobierno el sábado y que la culpa la tienen los demócratas por su disposición sobre la inmigración según Trump los demócratas quieren un torrente de inmigrantes ilegales en nuestro país la declaración de Trump amenazan con perturbar una reunión con dirigentes legislativos de ambos partidos prevista para el jueves de mañana con el fin de evitar el cierre y negociar una serie de disputas en torno al presupuesto la migración y otros asuntos o sea los demócratas dicen bueno si si deroga el decreto anti inmigrantes te aprobamos el presupuesto y tú sabes que en todo hay que negociar sí yo creo que también la situación de los inmigrantes es un grave problema que está ocurriendo en Estados Unidos y Trump lo ha cogido muy a pecho eso Trump lo ha cogido muy a pecho y la situación yo le voy a decir una cosa nosotros aquí del credo solamente sabemos la mitad hay mucha gente latinos latinos que están pasando mucho trabajo en Estados Unidos que tienen problemas mira hay latinos que tienen su residencia en Estados Unidos y los que tienen problemas de entrada y de salida lo están tomando presos en Estados Unidos y lo traen sin residencia para acá y difícil de entrar otra vez usted puede alegar otra vez abogar por una visa yo conozco a una persona Elías porque también hay de todos sí en la viña del señor lo han deportado tres veces y él viene y se la agrega yo no se pregunta que se va pero se va se va sí hay muchísimos métodos se van por se puede ser por México por Centroamérica por Centroamérica o con un pasaporte alterado sí sí pero lleguen otra vez pero la situación es verdaderamente difícil actualmente para los inmigrantes latinos y de cualquier cosa Don Freddy antes de irnos se nos está acabando el tiempo usted sabe lo que dijo Duterte el presidente de Filipinas que le den un año que él va a terminar la droga lleva 7000 muertos ese loco peligroso loco y peligroso 7000 muertos es duro Elías gracias gracias a usted Don Freddy a ustedes también amable televidente gracias por compartir la jornada de este día con nosotros aquí en 360 grados les esperamos mañana Música 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 Música